... Por primera vez en el año de 1877, Thomas Alva Edison registró el sonido en un cilindro de estaño y dijo lo siguiente. En 1888, recién fue posible hacer copias del sonido archivado con la invención del gramófono de Emil Berliner. Descargar y llevar a Gardel a correr en un reproductor mp3 es hoy algo cotidiano. Nuestra sociedad no ha sido ajena al abandono de la tecnología analógica. Los discos de vinilo yacen embolsados en algún rincón, sino rematados en alguna mudanza o destinados a la basura. Sin embargo, la portátil modernidad no ha logrado recrear la riqueza del sonido analógico. La gente que le gusta escuchar mucho música clásica va a preferir de repente un disco de vinilo, porque están todos los armónicos, están todas las frecuencias completas, va a escuchar una calidad que le va a ayudar a la música que está escuchando. Pero digamos que en un estándar general, de repente la gente va a preferir el digital. ¿Por qué? Porque de repente escucha un poco más los brillos, se conserva mejor también, es mucho más portátil el formato, o sea, por cuestiones prácticas, el digital ayuda. Hay gente que tiene feeling, ahora inclusive hay grupos que están volviendo a grabar en análogo, o sea, otra vez están grabando en cinta de una pulgada. Sienten distinto la calidad de la grabación. En nuestro país, las radioemisoras son depositarias de gigantescos archivos sonoros. Nuestra radio nacional tiene 20.000 cintas magnetofónicas en su archivo y otros tantos discos de vinilo. Radionovelas y discursos oficiales desde el general Manuel Apollinario Odría están hospedados en lugares donde la humedad va a caer comiendo la historia, pues han sido digitalizados parcialmente. Si usted cree que su familia puede estar pensando en destruir la colección de discos del abuelito, piénselo dos veces. Existe una institución dispuesta a rescatarlos. La radio tiene 22 años, y hemos visto en esos 22 años como las colecciones iban desapareciendo. Ya es difícil encontrar en el mercado también el equipo para poder tocar estos discos, discos de 45, de 78, discos que solamente tienen los canales a un lado. A este lado no hay nada, una maravilla. Un disco amarillo. Bueno, entonces, hace un año y medio, comenzamos con un anuncio en la radio diciendo no vote sus colecciones, no las destruya. Tráigalas, que aquí las vamos a preservar. ¿Con qué fin? Porque hay muchas de ellas que no se han pasado al disco compacto. Hay muchas grabaciones de intérpretes muy antiguos, sobre todo de principio del siglo pasado, 1905, 1908, 1910, que las disqueras no han tenido interés en regrabar. Entonces, se van perdiendo. Y hay muchos discos también. De intérpretes que no tuvieron fama, fue un disco el que se grabó y ahí quedó. Entonces, a Dios gracias hemos tenido una gran recepción en ese sentido. Comenzaron a llamarnos y comenzaron a llegar las colecciones. Y año y medio más tarde, casi dos años, tenemos cerca de 31.000, 31.000 grabaciones, de las cuales se han mezclado también algunas populares que nosotros no solicitábamos. Pero hay que verlas con cuidado y con atención, porque tampoco vamos a desaparecer ese material. Hemos comenzado a presentar el proyecto para hacer en esta misma casa el lugar, el espacio, donde tiene que funcionar el centro de documentación sonoro, que está en proyecto. Pero esto se inicia desde el momento en que hay que, por lo menos, clasificar. Entonces, tampoco tenemos fondos para pagarle a personal que venga a trabajar y a clasificar. Entonces, en septiembre del año pasado, hicimos un spot diciendo, si usted quiere ayudar a la radio, colaborar y venir a trabajar como voluntario, ya todos sabemos lo que esa palabra significa, preséntese y dimos tres fechas aquí, a diferentes horarios, para hacerles una explicación. Llegaron más de 50 personas y ahora son 60. Se sientan los voluntarios, que vienen de 8 de la mañana a 8 de la noche, en distintos horarios, conforme ellos pueden. Los cuidamos con mucho apoyo. De las 11 emisoras que nos mandan material, dos de ellas muy grandes y muy fuertes, como es Radio Estudor de España y Radio France Internacional, en los boletines que nos llegan, anunciaban el año pasado que finalmente habían logrado digitalizar su material. Les ha tomado tres años. A ellos. A mí me va a tomar diez. Ellos deben tener máquinas impresionantes, todo el personal, todo el apoyo económico, porque son emisoras del gobierno. Y bueno, pues... Usted seguramente tiene en casa algunos vestigios de sonido analógico. Quizás sea tiempo para darle un mantenimiento a su tornamesa y solazarse con una amplia gama de sonidos que lo digital sacrifica. Yo soy español technical, quería hacer esas notar Jana. Nada más lo hip poded spray yo've. Por lo menos hay líneas la que másosen Fellowes